Que te tires un pozo, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Yo no sé qué estabas esperando Si sos un gato negro, no vas a poder ir conmigo Me jugaste sucio, qué bastardo Felino traicionero, ahora estás arrepentido Me duras el humo de un cigarro Tan poquito como el hielo de este vaso Que te tires un pozo, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Que te tires un pozo, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Tócalo, tócalo, tócalo Yo no sé qué estabas esperando Si sos un gato negro, no vas a poder ir conmigo Me jugaste sucio, qué bastardo Felino traicionero, no vas a poder ir conmigo Felino traicionero, ahora estás arrepentido Me duras el humo de un cigarro Tan poquito como el hielo de este vaso Que te tires un pozo, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Que te tires un pozo, que te vaya bien Que te pise un coche y un tren Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos Gracias.